Canta hija, perro, cabrones, es el 2017 y este está acabronando wey Me gusta, me gusta muy loco, todos los pinches que hacen en mi vida Con toda mi gente, mi gente, gente, porque la chora sigue bien prendida Soy ese culpable, culpable, el niño adorable Si hayan muerto, un pinche de madre, 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 si pasa de eso Va pa' la calle o va pa'l cerezo, pa'l cerezo Que salga yo la lumbre, un par de cuascas pa' que me nube, hombre Nomás no me alejo y así yo costumbo, lumen Que le rumbe, esto no se acaba, mientras me atizo con la plebata Le pongo una pusca, le pongo un gallo y usted si lo agarra Yo no culpo a nadie por ser como su, su Para drogarme nadie ni un hijo Me meto cuantas chingaderas que pa' Pero pendejo de nadie pa' que se la cierre Fuma, fuma la esca hasta que amanezca Todos mis dos mios, el humo sacando, estripeando, el tiempo se va Fuma la diadezca, hasta que amanezca Todos mis guaynos, el humo sacando, locotes, estripeando, el tiempo se va Y han pasado años, desde que me va a alegar, desde que ignoré a mi cama por la calle Y Ruka dice que bonitos ojos de veras, yo le digo se me ven machidos con ojeras Me conozco la fiesta, no paro de tomar cerveza, un tachupartetas y también dos, tres botellas Por las nubes, aunque esté pisando el suelo, rendemos gallo y salimos en primer vuelo Tengo lo que quiero, pero aquí tengo a mis compis, que me conformo con el vicio y unas pompis Ya saben que desde morro fui bien cabrón, estoy juntando lana pa' comprarme otro pulmón Me pedo manchuvilla, prefiero morir parado, yo prefiero borrachote y a huevo bien marihuana La desca, saca, 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 pesca, todos mis guaynos, el humo saca, saca, los locotes, estripeando, el tiempo se va Se va, se va, suma la desca, saca, saca, pesca, todos mis guaynos, el humo sacando, sacando, estripeando, el tiempo se va De morro les caían, jefes pa' darles quejas, ahora les caen con orden pa' meterme en red Mi vida allá afuera, todo drogado, gatos, efectos del medicamento controlado Nos ven pasar las vecinas con las caguamas, caguamas, todo es de a huevo, fumando rama Todos los días de la semana, de la noche a la mañana, por los que están en el cielo y do' la cana Tengo el cerebro, cerebrocito, de tanta loquera, fumando la piedra, te deja en quiebra Si la vivo aquí en mis barrios bajos, muy lindo, fumando la yesca, yo me relajo, relajo Es el pinche tú, la México lindo, compa Fuma la mala yesca, hasta nesca, to, 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 to Guaynos, el humo sacando, sacando, estripeando, el tiempo se va Fuma la mala yesca, saca, man, amanezca, todos mis guaynos, el humo sacando, loco Estripeando, estripeando, el tiempo se va Fuma la mala yesca, hasta que amanezca, todos mis guaynos, el humo sacando, loco Estripeando, el tiempo se va Desde las calles de la, desde las, para los barrios, barrios entero Frases sueltas, prun, chun, chun El rey me bolián Ha! 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 Ha!